¡Buenos días mi querido público! Hoy les damos las bienvenidas a Beca Noticias. Como podrán saber, hoy hablaremos un poquito sobre el Salón de la Moda, qué es y de qué se trata. A ver, Naomi, ¿qué nos puedes decir tú de qué es el Salón de la Moda? El Salón de la Moda para mí es un evento muy importante donde las modelos que llevan más tiempo en Belancasal esperan posgradoarse como modelos profesionales. A ver, Rosa, ¿qué es lo que pasa? En este evento se aproximarán a 200 modelos en Belancasal. Pero graduándose para ser modelos profesionales. Como podrán saber, tendremos invitados muy especiales, diseñadores muy importantes aquí en Venezuela, a la prensa y diferentes tipos de audiencia. Primavera, ¿cómo hacemos para asistir a este gran evento? Bueno, las entradas van a adquirir a 250 bolívares en las instalaciones de la Agencia y Academia de Moda de Belancasal. Muchachas, ¿sabían que se les dio la fecha del evento? ¡Sí! Sí, ya no será el 31 ni el 1 de febrero. Será el 15 de febrero en el Salón de Eventos City Market. Bueno, entonces, ya saben la fecha, de qué se trata y entonces los esperamos el sábado 15 de febrero en el 7 de martes a las 2 de la tarde. Saben cómo conseguir las entradas y los esperamos allá. Y bueno, le damos al final de nuestro programa y saben que nos pueden seguir por las cuentas... En Twitter y en Instagram, arroba Belancasal, en Facebook, Belancasal con inteligencia de modelaje y en la página web www.belancasal.com Gracias por haberse utilizado este día con nosotros.